Continuamos, en el Ecuador aumentan los casos de personas que sufren algún tipo de enfermedades en la piel originadas básicamente por los rayos ultravioleta. Los especialistas advierten que el problema se agrava con el paso de los años. Humberto Luna tiene 99 años de edad, casi 60 años. Laboró bajo una permanente exposición al sol. Siempre, toda la vida de él, su trabajo ha sido de construcción. Don Humberto forma parte de las alarmantes estadísticas que se reportan en el servicio de dermatología de Solca. Yo que soy uno de los médicos que está ahí, todos los días ingreso a un cáncer de piel como el que les mostré. Todos los días, o sea, no hay una sola semana en que usted no vea esto. Y estamos hablando ya de 8 años atrás. Argumenta que este tipo de males crecen por el debilitamiento de la capa de ozono, que se suma al aumento de los niveles de radiación, como lo precisa Ronnie Nader, director de la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana. Según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, el máximo permitido o el máximo de tolerancia humana es 11 VI. OEQUIL tiene 14, Quito 24. Eso es alarmante. Estos datos los confirma el científico, basado en información que reportan 10 satélites y dos instrumentos en tierra pertenecientes a Ecuador, Estados Unidos, Holanda, Canadá y Rusia. Esto no es broma. La gente debe saber de que la rutina de la vida con respecto a nuestra exposición al sol terminó. Y si usted no quiere ser víctima de algún tipo de afección en su piel, tome en cuenta las siguientes recomendaciones que le sugieren los especialistas. El uso de ropa adecuada, sombrero, un sombrero de ala ancha con 10 centímetros de lado. Use camisas de manga larga. Y evidentemente aquí viene una parte capital en la prevención, el bloqueador solar. En Guayaquil, Andrés Jungblut, Ecoavisa.